¿Cómo se siente precisamente de trabajar? Porque luego hay muchos actores que se quejan, que ya no les hablan. Por ejemplo, don Ignacio López Tarso hace unos meses, pues les hacía un llamado a los productores, que todavía se sentía con fuerza para trabajar. Sí, cómo no, claro. Además, él es un señor que siempre está en el teatro y actuando, y lo cual lo felicito, sobre todo por el ejemplo que ha dado para muchos actores, por su talento, por su perseverancia en el teatro, sobre todo. Lo admiro muy sinceramente. Señor, y aparte, esta situación de pronto de la ANDA, ¿cómo la ha visto ahorita? Ya se vienen las votaciones y todo. Pretendían que fuera otra vez voto virtual, pero no sé usted qué piensa. No, la ANDA, posayanda. Muy mal, muy mal, como nunca en la vida. Y se debe a la ineptitud de mucha gente que ha ocupado esos lugares. No son estadistas, se las pasan de a muertito, nomás cobrando el sueldo. Se han perdido contratos colectivos de trabajo. No hay dinero para nada. Yo ya tengo mis médicos particulares. Ya que les pido un favor a la ANDA y te la ponen dificilísima en un cuento chino. Siente que usted está cotizando, ¿no? Claro. Oye, tengo 65 años de carrera. No, 67. Y sigo cotizando. Pero no, no. Ha venido de mal en peor la ANDA. Y todo se debe a la ineptitud de los ejecutivos. Y ahora, yo no sé por qué las autoridades quieren ordenarnos, cómo se deben llevar las elecciones. Siempre los hicimos presenciales. Porque el otro, todos vamos a estar desconfiados. Se los digo desde ahorita a los que inventaron que fuera posa virtual. Desde ahorita ya vamos a dudar. Ya está ahí su chocote, doña Kate. Oiga, ¿cómo ves la muerte de doña Meche Carreño? ¿Meche Carreño? Ya, ella falleció el viernes. No me diga. Qué pena. Se me están yendo muchos compañeros y compañeras. Y una mujer muy erótica y muy sensual. Sí. Me voy, muchachito, porque estamos estorbando el tráfico. Señor, ahorita con la muerte de Meche Carreño, usted tema de la muerte, ¿le da miedo ese tema? No, hijito. Antes que nada soy creyente. Creo en Dios. Y en la vida no me he portado mal. ¿No ha platicado con su hija Verónica, con Kate? No, no, porque, pues, ¿para qué platicamos eso? La cosa vendrá cuando Dios lo disponga. ¿Y motivado ahorita a trabajar? ¿Eso le llena de vida? Pues sí, hijita, sí, cómo no. Cómo no, es un poco cansado ya de determinada edad. Sobre todo las telenovelas que son muy largas. Y hay que estar todos los días pendiente a ver si tienes llamado o no. Pero es trabajo, y el trabajo es bendición. ¿Y cómo se cuida, don Eric? Ya me voy, muchachos. ¿Cómo se cuida? ¿Se echan sus tequilitas honor? Sí, cómo no, todavía hay, sobre todo, tequila de mi hija. Ah. Tequila honor. Muy amable. Gracias. Gracias, don Eric. Gracias. 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 Gracias.